Va recuperando a través de los actos, Aguirre Garay, avanzando el 17, que toque para Varela. Allí va descargando la pelota para que sea de Muniz, va pasando Pais en la ofensiva. Viene para el colombiano, allí va la devolución. Estaba tocando por ahí con Echni. Lima, que toca atrás para Lerda, rebotó, gol, Ayes. Gol, y Progreso, Ayes la quiso sacar Lerda de la pelota, terminó dando en el número 9. Abre la cuenta el gaucho de una manera curiosa, rara, extraña, pero efectiva. Progreso 1, Deportivo Maldonado 0, la quiso sacar el cordobés, le dio a Ayes y se abre el marcador en el campus. Raro, pero gana Progreso 1 a 0. Increíble, el gol para Progreso espectacular, un equipo que no está bien y una situación bastante complicada. Bueno, esto le viene notable. ¿Qué hizo Lima, no? Primero seguramente esperaba dársela con la cabeza, después vio que la pelota no iba a picar tanto y lo complicó al arquero Lerda. Que es cierto, tenía igual, ¿no? Posibilidades de no fallar en ese pase. Pero noté algo innecesario ese pase de Lima para el arquero, porque se le veía venir arriba a Ayes como se le vino. Y después evidentemente hubo un error por parte del arquero. De rebote prácticamente el gol de Ayes en una cena del partido es la primera que tiene el equipo de Viera. Y primer gol en la temporada para Ayes, el último vio azul de la temporada anterior.